Bien, vamos a comenzar con la masa, vamos a necesitar un huevo, 60 gramos de azúcar regular, un chorrito de vainilla o del saborizante que ustedes quieran, 50 gramos de mantequilla derretida o margarina, y vamos a necesitar de 150 a 200 gramos de harina, aquí tengo 150 y aquí tengo 50 más por si necesitamos, ustedes vayan agregándola poco a poco, aquí me hizo falta un poquito de harina pero eso todo depende de el tamaño del huevo que utilicemos, a veces utilizamos un huevo más chiquito o un huevo más grande, entonces de eso va a depender si le agregamos o con los 150 gramos va a tener, ok, vamos a agregar un poquito, nos tiene que quedar una masa manejable, que no se nos pegue en las manos, nos tiene que quedar congelado, que no se nos pegue en las manos, entonces de 그렇죠, después esframes que el cielo celebrate con el huevo y porque hemos visto un huevo más grande, eso es un huevo más grande, aunque aquí tengo un huevo más grande y me he hecho con aclaraciones, ustedes cree que con los 150 y unas dos cucharadas más de harina yo tuve con eso ustedes vayan agregando la poco a poco y si les hace falta pues agregan que tenemos nuestra masa ok esta masita la vamos a dejar reposar en un plástico y en lo que reposa en el refrigerador vamos a preparar el relleno bien para el relleno vamos a necesitar una barra de queso crema de 190 gramos yo utilicé esta marca pueden utilizar la marca que ustedes quieran vamos a cremar agregamos un chorrito de vainilla o del sabor que ustedes gusten agregamos media lata o 190 gramos de leche condensada y batimos agregamos un huevo agregamos 4 cucharadas de harina común abajo después de la receta escrita hay una tabla de medidas para que ustedes la puedan convertir en gramos o en tazas o en cucharas o como ustedes gusten ok agregamos la masa los dadas de masaya 4 cucharadas bien nuestra masa ya reposó un ratito 15 minutos y vamos a porcionarla y vamos a porcionarla y lo vamos a ir colocando en nuestro molde, yo ya los ingrasé un poquito con aceite y vamos a ponerlos aquí y vamos a formar nuestra cazolita, de esta manera ok, así las vamos a ir rellenando todas, tapamos nuestra masa y seguimos. y y y y y y y y y ya que las tenemos listas las vamos a llevar al congelador unos 10 minutos. y ya las tuvimos 10 minutos, vamos a picarlas tantito y vamos a ponerles nuestro relleno. ya tenemos precalentando el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit y las vamos a meter de 25 a 30 minutos. en el momento que ustedes ya las vean doraditas y que ya estén listas. bien bien, ahora si las vamos a llevar al horno por 25 a 30 minutos, pero ustedes chequenla desde los 20 minutos, ok. bien, ya salieron, vamos a dejarlos enfriar, yo los dejé 30 minutos, ok. vamos a dejarlos enfriar un poquitito. bien, ya enfriaron un poquito. vamos a sacarlos de aquí con mucho cuidado. vean vean que bonitos quedan. nada mas para que no se nos vayan a pegar. vean esto va a ser mas difícil porque son mas y bueno, vamos a sacar las tiendas a necesar un poco de agua. y bueno, ya que vamos a sacarlos del agua, y bueno, ya la vamos a hacer esto, vamos a hacer. y vamos a hacer esto. bien, ahora si hay que dejarlos enfriar, muy bien. bien, ya están fríos nuestros tamborcitos o tartas de queso, cubiletas como les quieran llamar, vamos a partir uno, vean cómo queda el interior, bien doraditos y les aseguro que deliciosos, quedan deliciosos, el exterior queda bien doradito y el interior está bien cremosito, bien, y esto fue todo, espero que les haya gustado, si les gustó ya saben que me pueden dejar un dedito arriba, que con esto me ayudan mucho, suscríbanse, comenten, compartan, activen la campanita para que no se pierdan de ningún video, ya saben que si comparten, ayudan mucho a mi canal y me ayudan a mí para poder seguirles compartiendo contenido, eso es todo, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, bye bye. ¡Suscríbete al canal!